Buena idea Hacemos preguntas incómodas Vale, va, lo hacemos Es una idea Un burro, pero con preguntas O sea, por ejemplo, yo hago el triple Y lo meto Y te hago una pregunta Y si fallas, tienes que responderla Coño, lo voy a hacer Tengo que crear preguntas No, ahora ya tengo la oportunidad de meterlo Ya, pero ya sabéis la pregunta antes de tirar Vale, preferirías estar en un equipo de 3x3 Que seáis muy top O estar en un equipo de nivel fuera más bajo Pero fuerais muy famosas Y crear muy buen contenido Que fuera muy muy bien En plan de views, de contratos, de marcas Competitividad Creación de contenido Estoy pensando porque me molan mucho las dos Hace medio año te diría el competitivo Ahora mismo Has visto esta casa y os he dicho A lo mejor No, y como ahora que estoy más dentro de este mundo Creando contenido Me he juntado con gente contigo Me he rodeado He visto como sois Lo que hacéis Es como que me mola mucho El rollo Sí, me mola mucho Y me lo paso súper bien Ya con las piernas Salida Vale 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 Yo tengo las piernas muy gordas La pregunta es La pregunta es Su estado actual Estación, soltero Le tengo que responder Mi estado actual Es Soltero y el perro Tienes mi Instagram por aquí Me podéis seguir chicos y chicas Vale, última Con la zona No llego No llego No llego No llego No llego Vale, vale Con la mano Si me caigo No puede ser Ariel Mi pregunta sería la siguiente Vale Tengo miedo Es una tarde cualquiera Tienes dos opciones Una cita con tu crash Número uno Dilo, da igual Dilo Una cita Dilo Con Sharif O'Neil Que es el crash de Ariel El hijo mayor de Shaq O un entrenamiento Sí Con uno junto Con quien tú quieras Y es una de las dos Vale Si haces una La otra no la vas a tener Vale O no te me vanes No me has encontrado Si no te me vanes Vale Vale ¡Oh! ¡Uf! 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 Y porque el entrenamiento ¿Sabes lo que pensaba? Escucha, escucha, escucha Escucha Tengo la cita La cosa fluye Entonces pues tenemos contacto No sé qué le digo Quiero entrenar con tu padre Y entrena con Shaq y O'Neil No Porque te he dicho Uno o la otra Tengo la cita Yo tengo la cita Por encima del básquet No, no Yo he pensado más allá Vale va Vamos a hacer ahora Preguntas y respuestas directas del chat Vamos a poner el decorado otra vez Y empezar a pensar preguntas Familiar ahora mismo Preguntas que crees que resumen No respondamos Vale va Una rápida Lebron o Carrie Carrie O sea, yo soy No, no, yo Carrie también Soy muy fan de Lebron Pero al final Carrie es Carrie ¿Vais venir a Valencia? Eh, tenemos que viajar un día Iba a ir a todas las canchas Yo tengo que reconocer Lo estaba planteando Muy seriamente Para el verano pasado Pero yo la cuarentena O sea, yo he estado haciendo ya Una ruta Por España Con unas pistas marcadas Para ir a con toda la gente y tal Moraría y conocer a todos vosotros Conoceros a todos vosotros Pero me pillo nada de esto ¿Qué más les gustaría colaborar? Vale, me encanta la pregunta Yo no Clarísimo, clarísimo ¿Irías a vivir a la casa con Spurs, Pui y Trescu? Sí Está chula, ¿no? Qué locura Qué locura Me vais a flipar Eh, nos tenemos tan alguna Aunque está muy bien ¿Cómo nos conocimos? No te conocía a ti directamente Me escribió TakeOver Y entonces hicimos una videollamada Y yo no sabía que estabas tú en TakeOver En plan, sabía que formabas parte de TakeOver ¿Pero sabes quién era yo? ¿Por qué? Yo sí Ah Por el desporte de los de Mejía Ah Nuestros scouting de TakeOver Están con los ojos abiertos Siempre descubren a Ari Me dicen Ey, bro Hemos encontrado a esta chica Me mandan el perfil Le metí en tu perfil y dije Buah Me vi los videos en plan de Ch-ch-ch Votando y dije Buah, la tía sabe lo que hace y tal Vale Antes en la reunión Te vi a ti Una vez no tuviste nada Interestir el DM Me dije Eres una caraca Es que subiste un video de imprevisto Que subí jugando a básquet Que estabas tú El de Barcelona Y nos preguntan Que Bueno, saben que yo estaba grabando algo Pero no dijimos el qué ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿En dónde está eso? Muy pronto lo tendréis Va a ser una serie Con Ari Bueno, mentira Con Ari no De Ari O sea Presentado por Ari Y no digo más Te ofrecen grabar 24 horas con LeBron Pero nunca más Vas a poder ver a Ari Ni hablar con ella Un placer, ¿eh? De una deuda Ha sido placer, mi familia ¿Qué es tu favor? Janice Voy a hablar con Janice Y estar con ella y tal Y no me has conocido nunca Y no me vas a conocer Y nunca ni me vas a hablar No me voy a conocer Bueno, te entiendo Yo diría lo mismo ¿Twitch o YouTube? Mira, yo os voy a decir una cosa A mí me encanta YouTube Y YouTube es quien me ha llevado donde estoy Pero como plataforma Como lo que me gusta y tal A mí Twitch me está sorprendiendo mucho Me está gustando mucho Te tiene que venir a Twitch Dentro de poco Tienes que buscar cosas que hacer guapas Yo creo que a la gente le encantaría Que tú estuvieras en Twitch Pero bueno, que no sé A mí lo que me permite Twitch también Por ejemplo, este directo Va a estar en YouTube Yo me quedaría con YouTube Porque acabo de empezar, ¿sabes? O sea, ya lo sé Vale, si te hago otra pregunta Ahora te la tiro yo ¿Instagram o TikTok? ¡Guau, qué duro! Tienes que, el uno, eliminarlo Vale, estoy más tiempo en TikTok Porque me hace mucha gracia Y hago bastantes TikTok Vale Pero yo eliminaría TikTok Porque a fin y al cabo Eso es una locura Veo que cada niña Se sube mucho O sea, muchas tonterías Y yo creo que Instagram Es una plataforma pues más... Más seria a lo mejor Sí, más seria Y que... No sé Vale, esta me mola ¿Te gustas que dejar de jugar a básquet? A Ari no le digáis eso Porque le da algo Pero si quieres que dejar de jugar a básquet ¿Qué deporte juegas en eso? ¿Qué deporte crees que te gustaría? Yo solamente padre Que me encanta Yo no estoy jugando Me gusta mucho el fútbol Y me gusta mucho también Por ejemplo, el tenis Yo no sé Podría jugar a fútbol Yo jugaba a fútbol Podría jugar a fútbol Yo podría... Todo el tema de Ya follaron Estáis juntos Tal No, no, no O sea, tío Vamos a ser un poco maduros En plan Ya lo dijimos Cuando vino No las tatuadoras Vamos a intentar no ser simios Hay hombres y mujeres en el mundo Vale, somos colegas Nos llevamos perfectos Y ya está, vale Estáis en TikTok por gusto Porque en TikTok no ganamos nada De pasta Nada, nada, nada O sea, yo estoy por risas 100% Tengo una pregunta Muy buena Para los dos Si hubiéramos seguido Jugando a básquet 5x5, vale Entrenando tal, tal, tal ¿Dónde crees? ¿En qué categoría crees que estarías? Creo que ahora mismo En plan Al máximo En los 8 años Estaría en Liga Fulminados Yo creo que mi tope Mi tope, tope, tope Hubiera sido jugar En la Lle Plata Si hubiera jugado Full Si hubiera jugado Muy, muy bien en la Lle Plata A lo mejor podría tener La oportunidad de jugar en oro Muy difícil de saber Pero difícil, ¿eh? ¿Se te va muy feliz? Pues que estoy muy feliz La verdad En esta casa En las cómo están haciendo las cosas Cómo estén en los directos Cómo estén viendo YouTube En todo Estoy muy feliz Y es verano, joder Música Fab ¿Qué escuchas tú para... Por ejemplo Cuando estás jugando bowling Que escuchas Rap Yo cuando estoy solo también Yo es como que Para cada momento Tengo una música Sí, yo también Y para despertarme Pues tengo Para despertarte En poco En plan Espejo Me despierto ya de una Activa Pam, pam, pam ¿De qué equipo eres? De la NBA No digas Milwaukee No digas Milwaukee Es que no, no No es equipo Me va más por jugadores En plan No he tenido nunca un equipo Sabes, fanática Mucha gente de España De un equipo Sabes Me va más por jugadores Tiene un partido Que dices Guau Me cunde Porque por ejemplo Está este Y está este Y me gusta mucho Este partido ¿Sabes? En el pool Porque tiene estas estrellas Ya Ya Y luego pues Están muy bien Me molesta No, por eso Hombre Esa sí Están muy guapas Familia Nada más Despedirnos por aquí Esperamos que lo hayáis pasado Muy, 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 muy bien Visteis unos cracks Todos Ari Super gracias May Muchas gracias por todo Vamos a hacer una despedida para ellos Nada más chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado este video Tenéis las redes de Ari por aquí debajo En el Instagram Por aquí Nada más Dejad un buen like Suscribíos si no lo estáis Activares la comenta No se ha perdido ningún video Y nos vemos En la próxima ¡Chao! ¿Qué es? ¡Joder! ¡Se me da de puta madre! ¡Dios niños!